Tú me hiciste despertar Elevándome en el cielo desde las aguas del mar Y empujada por el viento Voy flotando sobre el suelo Donde me quiera llevar Y aunque no sé dónde iré Es tan grande mi poder Que con ser tan poca cosa Tan liviana y gaseosa Puedo al Padre Sol tapar Y su fulgor ocultar Cuando me pongo llorosa Mis lágrimas provechosas Llueven sobre las colinas A la tierra dando vida Y haciéndola germinar Y elevándome en el cielo Música 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 Gracias por ver el video